Estoy tan enfiestado que ya no sé ni qué tema viene. Ah, ya me acordé. Esto es una sorpresa. Este es un tema que nunca salió. Es a nivel. Y va a arrancar en cualquier momento. Lo bueno de mí, de la nada se fugó. Lo mal que me siento, me lo busqué yo. Me lleno de excusas para poder irme hoy. Y ya no me importa si el que fiel soy yo. Una bella noche sin nadie. Intentando que alguien me extrañe. Y creer que puedo cuidarme. Pero solo sé sabotearme. Pierdo toda la nozón. Al buscar su aprobación. Calles eternas ya no sé a dónde voy. Y la verdad es que me entiendo que siento mejor. Es todo un ciclo y quiero repetirlo hoy. Perderme en el fondo de todo mi dolor. Una bella noche sin nadie. Intentando que alguien me extrañe. Y creer que puedo cuidarme. Pero solo sé sabotearme. Pierdo toda la nozón. Pierdo toda la nozón. Al buscar su aprobación. No pienses en mí. Sabes no voy a volver. La cosa es así. Quiero cambiar. Y solo sé sabotearme. Una bella noche sin nadie. Intentando que alguien me extrañe. Y creer que puedo cuidarme. Pero solo sé sabotearme. Una bella noche sin nadie. Intentando que alguien me extrañe. Y creer que puedo cuidarme. Pero solo sé sabotearme. Pierdo toda la nozón. Al buscar su aprobación. ¡Gracias!